Hace tiempo que perdí mi amor Pero sé que yo culpable fui Y para olvidar este dolor Quiero ver los besos que te di Ahora vivo triste y sin tu amor Yo quisiera que volviera a mí Y para olvidar este dolor Quiero ver los besos que perdí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que tú también quieres volver Por tu orgullo sufrimos así Y para olvidar este dolor Quiero ver los besos que perdí Aunque quiera no puedo olvidar Los besitos que me dio y le di Y para olvidar este dolor Quiero ver los besos que perdí ¡Ay! ¡Más triste!